Actualmente yo no funciono en esa empresa. Los terrenos del Cadóramo fueron adquiridos por una empresa vinculada al ministro de Viviendas, mediante una operación con el Banco Central. Para el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, ese expediente podría ser judicializado, debido a que el Estado perdió 800 millones de pesos. Le hacemos un llamado, tanto al Banco Central como al propio ministro, que de concretarse, en los términos que esto se ha planteado, de concretarse esta compra y venta, tendría este expediente vocación penal. Y serían pasibles entonces de ser perseguidos. De ahí que le hacemos un llamado para que revisen la particularidad en que se dio esto, porque reiteramos, no podían hacer una transferencia en beneficio y a gestión del propio ministro de la Vivienda. La Fundación Justicia y Transparencia recomienda que se revise esa operación, porque se han violentado todos los reglamentos. Eso es incompatible. Se está violando, reiteramos, la Constitución, la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, pero de igual forma también la Ley de Función Pública. Vidal Potentini dijo lamentar que por más de 20 años, políticos y empresarios han descuartizado al Estado mediante ventas y concesiones irregulares.